¿Qué es el Seminario de Innovación Social para el Emprendimiento Femenino 2013? Participé del Seminario de Innovación Social para el Emprendimiento Femenino 2013 organizado por Acción Emprendedora y con el apoyo del CERNAM y otras entidades de gobierno momento en el cual pude ver un auditorio lleno de mujeres con ansias de emprender y que recibieron presentaciones y testimonios muy pero muy valiosos así que felicito a Acción Emprendedora, realizan un tremendo trabajo como ONG y también felicito el apoyo que al respecto dio el CERNAM, el Ministerio de Economía, la Universidad del Bio Bio y una serie de otras organizaciones que ayudaron a que se realice este encuentro que motiva y prepara a las mujeres a emprender